Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy queremos mostraros cómo es la interfaz de Android Wear a través del apk que se ha filtrado de la beta que hemos instalado en un Motorola Moto G. Evidentemente no lo hemos podido probar todavía en un Moto 360 o en un LG Watch porque no se han comercializado, ni siquiera sabemos todavía las fechas, pero sí que hemos podido instalar el apk en un móvil para ver cómo funcionaría. Tenéis que hacer la idea de que la pantalla sería cuadrada y más pequeña. Como veis nos están llegando notificaciones que es lo que va a interpretar Android Wear de forma masiva. Tenemos una por ejemplo aquí de Facebook que coge la imagen de fondo del contacto que nos está escribiendo. Si le damos hacia arriba podemos ver lo que está publicando, en este caso un mensaje de Samuel, de nuestro editor de FaxAndroid en Facebook. Si deslizamos hacia la izquierda, como veis nos da la opción de abrir la aplicación en el móvil. Estamos suponiendo que esto es el SmartWatch. Si pulsáramos aquí nos iríamos al móvil y en el momento en el que Facebook y otras aplicaciones implementen más opciones, deslizando hacia este lado vamos a poder hacer, por ejemplo, marcar como me gusta o compartir, etc. En el caso de Twitter serán otras opciones parecidas. Si deslizamos hacia abajo tenemos la notificación de forma normal. Podemos pasar a la siguiente notificación haciendo un swipe hacia arriba. En este caso, como veis, pues podemos abrirlo. Es un correo electrónico. Archivarlo. Responder a todos a través de Gmail. Abrir la aplicación en el propio móvil en la aplicación de Gmail. Volvemos al inicio. Si la deslizamos hacia la derecha lo que hacemos es eliminar la notificación. Aquí tenemos una de Instagram que solo nos da la opción de abrir con el suave hacia la izquierda, nos da las opciones de las notificaciones, de abrirlo en el móvil. Hacia abajo ya no tenemos más notificaciones, pero sí podemos volver a las que teníamos previamente. Otro de los aspectos que no está habilitado en la beta es en la parte superior derecha que tenemos las acciones de voz. Es decir, que vamos a poder hablarle a nuestro reloj o al dispositivo que lo lleve implementado, Android Wear, para dictar respuestas, para realizar acciones, etc. Hay aplicaciones que han, como veis, para quitarlo siempre tenemos que hacer el swipe. Decíamos que hay aplicaciones que están implementando mejoras del propio servicio en Android Wear, como es el caso de Pocket. Como veis, nos acaba de llegar una mención desde la cuenta de FaxAndroid, en este caso de Twitter. Tenemos aquí vista, podemos irnos al perfil, podemos responder, podemos abrir en el propio móvil, sería el caso si estuviéramos en el smartwatch. Y poco más. Como veis, es la imagen de fondo la que toma el avatar de Twitter, en este caso, de Facebook, en este caso. Y, por ejemplo, en Instagram todavía no está eso habilitado. Por eso no vemos ahora mismo ninguna imagen de fondo. Así que podríamos interactuar con ella o podemos, como veis, eliminarla. Si eliminamos todas las notificaciones, nos quedaría la pantalla exclusivamente con la hora y con el botón, como hemos dicho, de comandos de voz, que todavía no está habilitado. Ha sido un muy breve vídeo. No hay más que mostrar, simplemente era que queríamos que vierais la usabilidad. Esto, evidentemente, tenéis que imaginarlo en una pantalla mucho más pequeñita. En este caso sería de un smartwatch. Y la verdad es que nos ha gustado mucho la forma en la que está pensado. ¿Por qué? Porque tiene pocas opciones, muy útiles. Por ejemplo, Twitter también implementará la opción de hacer retweet, de marcar como favorito, etc. Pocket nos permitirá enviar un archivo para leer más tarde directamente desde nuestro reloj sin sacar el móvil. Nos ha gustado mucho, nos ha parecido muy interesante. Y a medida que tengamos más novedades que contaros, pues publicaremos más vídeos. Os invitamos a que compartáis este vídeo en redes sociales, a que le deis a me gusta y, por supuesto, a que os suscribáis a nuestro canal en YouTube. ¡Un saludo!